Sí, utilizo mucho hielo. Hielo. Para desinflamar sobre todo las manos y las articulaciones. Eso sí. Hielo. Hielos. Así como los basquetbolistas cuando ya ves que de repente les ponen así las rodillas de hielo. Así. Eso es lo que... Eres muy de hielo. Sí. Ok. He usado el hielo. Siempre llevo... Tengo una neverita que me regalaron. Y desde el primer año he viajado conmigo. Durante todo este tiempo ha sido la neverita que me ha acompañado a todos los mundiales. Hay una película que se llama Whiplash. No sé si la has visto de un baterista. Este... Que está en un conservatorio. Y le exigen, ¿no? Es novato. Es primer año. Son tres o cuatro años en Sheffard. Está. Y lo invitan a la banda del maestro top. Y le exigen, ¿no? Y como que lo invitan bien. Y luego le dicen que no. Luego que sí. El chiste es que se pone a estudiar en su cuarto. Corta a su novia. Y le dice a la novia que acababa de hacer su novia. Le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Porque yo quiero ser el mejor. Sí, y se le abrían las manos. Se le abran y metía esto. A las manos en hielo. Y...